Este jueves el ISEE UNESCO en San Isidro de El General le abrió las puertas a decenas de estudiantes de sexto nivel del Cantón de Pérez Celedón en la actividad denominada, por cierto, Puertas Abiertas. El objetivo era mostrarle a los diferentes alumnos cómo se trabaja acá en ese centro educativo de secundaria, conocieron un poquito el trabajo, por supuesto, de cada una de las materias, también que conocieran las instalaciones y demás. Realizaron una actividad previamente con la participación de todos estos estudiantes en el gimnasio número uno y posteriormente realizaron una especie de rally donde se desplazaron a diferentes puntos para que conocieran más a fondo propiamente el desarrollo de esta institución. Y es que fueron muchísimos los que llegaron acá y algunos de ellos esperan llegar a este centro educativo para sacar sus estudios en secundaria. Nosotros conversamos con los alumnos y estas son sus voces luego de conocer este centro educativo. Muy bien, muy bonita. Pienso venirle los ocho años. ¿Le gusta el cole? Sí, es muy bonito, muy grande. ¿Qué le ha gustado más de todo lo que ha visto? El deporte. El deporte, sí. ¿Le gusta jugar fútbol y futbol sala? Sí, fútbol. Lo más que me gusta es jugar fútbol. Muy bonito, muy grande y sí, muy bonito. ¿Le gustaría venir aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tiene previsto o está pensándolo? Pensándolo. Sí. Sí. ¿Qué es lo que le ha llamado la atención del cole? Los deportes. ¿Sí? ¿Le gusta mucho el deporte? Sí. ¿Qué te gusta practicar? Fútbol. Es muy interesante y la verdad me parece, lo poco que hemos visto es muy interesante ahorita. ¿Qué te ha llamado la atención para venir? Todos los trofeos que hay y toda la academia deportiva. A mí me ha encantado porque tiene muchos deportes, antes industriales, es muy bonito. Las materias, este, apoyo educativo es muy lindo también. ¿Te gustaría estudiar acá? Ah, sí, eso ya está decidido. Gente. ¿Qué ha visto? Cuéntame. Muchas cosas muy importantes, como matemáticas, lo del hogar. ¿Te gustaría venir acá o ya tienes otro colegio? Sí, vengo para acá. ¿Ya hicieron el trámite y todo? Sí. Demasiado bonito. ¿Qué te ha llamado la atención? Eh, y por ahora este. ¿Artes industriales? Sí. Ajá. ¿Y qué has visto más acá en el pueblo? Eh... ¿Ya pasaste educación física y todo eso? No, todavía no. ¿Y te gustaría estudiar aquí? Sí. Y es que la creatividad fue enorme por parte de los diferentes departamentos acá de este centro educativo y lo hicieron bastante interactivo para que también los estudiantes se motiven. Esta actividad Puertas Abiertas nació hace algunos años, primero era como una para informar a los estudiantes de sexto grado de las escuelas acerca del Liceo Unesco. Poco a poco fue creciendo, durante la pandemia pues obviamente ya se tuvo que suspender y ahora pues desde hace dos años volvimos a retomarla. Que hay, que todas las materias se han esmerado en mostrar lo mejor, con disfraces obviamente alusivos a sus materias, como en español o en estudios sociales. En música pues hay una, digamos que un mini concierto para ellos y es dado por los mismos estudiantes. Hemos decidido implementar un poco la creatividad, verdad, e incorporar a los chicos de una manera completamente diferente, no solo la parte académica, sino una parte un poco más alegre y un poco más colorida. Volvimos completamente modernos, verdad, y contemporáneos con Beatles y Usoy y tratamos de darles a los chicos algo bastante, bastante breve de estudios sociales y de cívica. Que vengan a matricular y a recibir sus clases a esta maravillosa institución que los recibe con todo el amor, el placer y la amabilidad del mundo. El departamento de español eligió el tema Alicia en el país de las maravillas porque es una obra literaria que está en los programas de estudio. Entonces quisimos motivarlos a ambientar el salón de clases en ese mundo maravilloso para que ellos disfruten, experimenten una sensación diferente que en pocas ocasiones se da. Y no solo ellos disfrutan, nosotros como docentes hemos disfrutado en la decoración, armando todo, esperándolos con... Y vestirse también. Vestirse, tuvimos que organizarnos para confeccionar el vestuario de cada uno, el maquillaje. Nosotros mismos nos maquillamos, verdad, no pagamos para eso, pero ahí nos fueron saliendo las cositas de la mejor manera. Y de aquí Lisa Unesco, además de ser una institución a la cual se le está dando la oportunidad a todos esos chicos, la parte del talento musical viene a formar parte de nosotros. Chicos que tienen talento en diferentes instrumentos musicales, tanto los que son de viento y los que son de instrumentos de percusión. Y cuerdas también. Ah bueno, sí, también muy importante y cuerdas, porque también estamos teniendo estudiantes que tocan desde guitarras, bajos eléctricos y ahora vamos a ver si empezamos a implementar lo que son violines y demás. ¡Suscríbete! Como les mencionaba, muchísimas personas se hicieron presentes, estudiantes de alrededor de 26 escuelas y también algunos docentes, además de padres de familia. Conversamos con el director de Liceo Unesco y aquí nos cuenta detalles. Puertas Abiertas es un día de convivencia con estudiantes de sexto grado, hoy nos visitan desde 26 centros educativos, algunos con delegaciones bastante grandes, algunos con unas delegaciones de dos o una persona estudiante, todos bienvenidos. Son casi 350 niños y niñas que nos están visitando hoy de distintos centros educativos, algunos vienen también con sus padres o encargados y por supuesto el personal docente que les acompaña. Entonces, son un poco más de 500 personas las que estamos recibiendo hoy. Lastimosamente hubo personas que querían venir también, pero por una situación de logística y capacidad fue imposible recibirlos a todos. Todos quieren ser parte del Liceo Unesco, estos niños y niñas están muy entusiasmados, estamos haciendo toda una dinámica de rally donde ellos hacen recorridos en distintos departamentos, con distintas charlas, con distintas dinámicas de juegos y demás. La idea es que ellos tengan una idea más o menos de lo que podrían ver y conocer del Liceo Unesco. Y es que también como parte de esta actividad el objetivo era explicarles también un poquito de la metodología que se aplica en la institución y también la parte del reglamento. Casualmente fue una de las cosas que hablé hoy en el recibimiento de cómo el padre de familia, si bien es cierto, en la adolescencia tenemos que soltar un poquito a nuestros hijos e hijas, hay que hacerlo con mesura, con mucho cuidado porque más que nunca nos necesitan, ¿verdad? El niño nos busca porque así lo requiere y lo necesita, el adolescente quiere ser más independiente, pero esa independencia siempre debe darse bajo un ojo de cuidado, supervisión y acompañamiento, no de acoso, obviamente. Tenemos que darle su espacio al adolescente y casualmente hablaba de eso, tampoco sobre protegerlos porque no son niños, son adolescentes, tampoco exigirles más allá porque no son adultos, sino que debemos entender con qué estamos tratando y qué es el ser adolescente. A veces yo le digo a la persona, si usted tiene un poco de dudas de cómo lidiar o tratar con esta etapa de la vida de su hijo, remóntese a esa época, vívalo y recuerde a sus amigos y amigas. Todos hemos sido adolescentes, ya pasamos por ahí, entonces es una forma muy clara de entender y en esta época de la secundaria es indispensable. Es indispensable que el padre de familia, la persona que está a cargo de ese joven, tenga muy claro esto. Así que una muy bonita experiencia que tuvieron todos estos chicos en este jueves acá en el Liceo Unesco. En cámaras, Henry Estrada, Carmen Picado Navarro, les brinda este reporte.